Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Hernán Cristante habló sobre la importancia de sus refuerzos para el Apertura 2021. Los Diablo Rojos del Toluca cerraron su preparación para el Torneo Apertura con una victoria sobre los Potros de Hierro del Atlante. Y Hernán Cristante, entrenador de los Choristeros, habló sobre los refuerzos que llegaron para esta temporada. En declaraciones para el canal del Club, Cristante habló sobre Oscar Vanegas y Brian Zamudio, asegurando que el primero llegue en buena forma física, pero aún le falta retomar el ritmo de juego. Oscar Vanegas se acaba de sumar esta semana, viene con una buena performance física, pero ellos terminaron el torneo en abril, entonces tiene tiempo sin tener contacto con el fútbol real. Tiene que adaptarse a la velocidad y al ritmo de juego, él va a hacer que los demás suban su nivel, no solo de atención, sino de ejecución. En el caso de Zamudio, Hernán Cristante comentó que también le aportará cosas importantes al club, pero tendrá que pasar primero por el proceso de adaptación a la altura del Estado de México. Lo mismo pasa con Brian, él sí va a tener un tiempo de adaptación a la altura, eso es normal, pero le va a aportar otras cosas al equipo. Por último, Hernán Cristante comentó que el arranque de la temporada del Toluca será bastante intenso, por lo que no tiene tiempo que perder y deberán de conseguir resultados desde el primer instante. Sé que no hay tiempo, en agosto estamos jugando 6 partidos, los primeros tienen 2 de local y 4 de visitante. Va a ser un inicio a tambor batiente y donde no hay tiempo para ensayos o pruebas, así finaliza Cristante. Veremos cómo le va al club deportivo Toluca en su visita al Estudio Juárez, este 23 de abril a las 21 horas, así que no te lo pierdas.